Disculpa por llamarte Aló amor mío, aló ¿Por qué me cortas la llamada? Dime por qué ¿Por qué? Vamos a bailar, vamos a bailar Si tú sabes que te quiero Si tú sabes que yo te amo Si tú sabes que prometimos casarnos Tener muchos hijos El Luisito va a ser nuestro padrino Cuando nos casemos Y de nuestros hijos también Si tú me dejas Si tú me dejas Prefiero la muerte ¡Ay, ay! Disculpa, voy a fuerte Disculpa, voy a fuerte Disculpa, voy a fuerte Disculpa por llamarte Y besas de molestar Y besas de molestar Quizá, tal vez, quizá Disculpa por llamarte Besas de molestar Báilalo, Gonzalo, báilalo Corazón y su Báilalo, Gonzalo, Gonzalo, Garrett Cerveza, botella, cava, ñotorrequimás Y tres calvas, cava, ñotorrequimás Y ñotorrequimás ¡Arriba los brazos! Y todos, se ha caído el niño Por lavar su mamá o su papá del niño ¿Dónde están? Los padres del niño, los padres del niño Ahorita viene tu mamá, ahorita viene tu mamá A recibir sus oricotes Disculpa por llamarte, quizás le pones Disculpa por llamarte, quizás le pones Con mucha imunación de que, guagallando raí Con mucha imunación de que, guagallando raí ¡Haz así! Con mucha imunación de que, guagallando raí Dejar a irme su alma ¡Como dice! Cerveza, botella, cava, ñotorrequimás Los, los pares Y tres calvas a cava, ñotorrequimás ¡Yotorrequimás Gracias por ver el video Amorcito, viva tu vaso Cervezas, arriba, cervezas, arriba, cervezas, arriba Cervatea, zapatea, 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 zapatea Ahora, ahora que venga Ronald Que gana con dos mujeres, con dos mujeres, con dos mujeres en el año Camboat drives Manos, relleno, viva tuely Y ahora, ahora, ademas caluccio, caluccio, caluccio Así, 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 así Abajito, 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 abajito Chau chiquita, chau Chau chiquita, chau Chau chiquita, chau A ver, muchísimas gracias Hasta la próxima Chau chiquita, chau Nos vamos bailando Nos vamos gozando Chau, chau Nos vamos bailando No, 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 no Una más, unita más El cariño, el cariño grande Ahí está Unita más nos vamos, gracias ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Ya nos vamos! Mejor, Clever, nos quedamos aquí nomás, ¿qué va? Claro, pues, es besito. Ah, plato de grasa. Y acá nomás ya nos vamos para Lima. Creo que sí, ¿ah?